Hoy estoy con el queridísimo y si nunca olvidado, Arielito, qué gusto tenerte acá. Qué rico te han estado pidiendo, querían saber de ti, qué estabas haciendo, cómo entera de tu vida. Seguramente lo recordarán, uno de los papaloteros. Serie inolvidable, ¿verdad? Sí, eso ha marcado mi vida. Eso para mí, hasta el final, voy a seguir siendo Juanito Caimán, el papalotero. Tú eres vos, pero nunca la fuimos. Entonces hicimos bien. Claro. Y si mañana nos esperan con más gente, cogemos por otro lado. Sí, mejor. No podemos perderla con más la comida. Tú sabes lo que hace falta ahora, una banda como la de Robin Hood, para vengarnos. Yo creo que ese es lo más atropeado que nosotros. Sí, pero se nos botó el almuerzo y nos bajaron la cantina. Y tu ojo, se te puso como una chirimoya. El papalotero, el sarcha de Andrés. Eso fue por allá por los años 90, 91, con Eduardo Macías, el inolvidable para mí, Eduardo Macías. Eduardo Macías es inolvidable para todos. Para todos. Verdad, yo hice con Eduardo la aventura hermanos. Y era un ser, además, con un talento enorme. Verdad, un talento enorme. Escribía, dirigía, dirigía muy bien a los actores y un ser humano. Eduardo, Eduardo era un director con una capacidad para dirigir. Exacto. Porque además, escribía, dirigía y actuaba. Y actuaba, y actuaba, y dirigía muy bien. Además, lo digo, lo digo diciendo, para mí Eduardo era como alguien de mi familia. Lo conocí desde que nací y siempre estuvo muy ligado a nosotros. ¿Cómo tú llegas a los papaloteros? Bueno, yo siempre estuve en la inclinación desde pequeño por la actuación. Comienzo en mi escuela primaria, un grupo de teatro que siempre he dicho, llamado Amilka, se llamaba, aquel grupito, dirigido por una instructora de teatro, la profesora Fulvia Batista. Llega un telegrama a la Casa de Cultura de Arroyo Naranjo e invita a todos los grupos de teatro infantil a presentarse en Mazón y San Miguel, hoy por hoy, bueno, el Canal Habana. Y allá fuimos. ¿Que estaban haciendo casting? Sí. ¿Y fuiste? Allá fuimos, y como siempre digo, la cola era más de 500 niños. Ay, Dios mío. Me imagino. Y nunca se me olvidó, subo como a las ocho y media, nueve de la noche, era de noche. Llegamos de día y me cogió a la noche. Entonces, ¿cuántos niños habían pasado por esas audiciones? Nunca se me olvidó, Macías, Lilo Vilaplana. Son las dos personas que más recuerdo. Creo que estaba Fernando Piñón. Ah, sí, era el productor de Macías. Y yo la imagen de Lilo nunca la vuelvo. Yo, yo, Lilo me llama aparte y me dice, mira, no tienes mamá. Tu papá es un borracho y tú tienes que decirle que suspendiste la prueba de matemática. Nunca se me olvida nada de esto. Y yo, bueno, ¿no puedo? Toco la puerta, era en la terraza de Marzón y San Miguel. Sí. Toco la puerta y me dice, pasa. Era Lilo, con una botella. Haciendo el papá. Ajá. Tomando. Dime, ¿qué te pasa? Y empiezo a ir. Ay, Dios mío. Nunca se me olvida que Macías, que estaba así, como diciendo, bueno. Otro más, otro más de los que tienes. Se inclina hacia adelante, se pone la mano aquí y empieza a prestar atención. Porque además me di cuenta de todo eso, pero sin ninguna maldad. Qué cosa más grande. Y empiezo a llorar y me escondo detrás de un, como un poste de madera que tenía, que aguantaba. Era como decir una columna, pero era de madera. Me esconde y dice, ¿qué te pasa? Y yo empiezo a llorar. No, no me pasa nada. Oye, tú me tienes. Y él se alteraba. Y mientras más él se alteraba, más yo lloraba. Ay, qué roma. Pero sin salir de la situación, fija. No, no tuve miedo. Y ya se la concentrado. No puedo seguir. Háblame. Y él buscaba que yo le hablara, porque él necesitaba que el niño... No, papá, es que suspendí la prueba. Yo voy a matar. Y yo, no, papi, no me peguen. Y me escondía. Y se me hacía, ya, ya, ya. Suficiente, suficiente. El corte para mí era algo nuevo. No, no, corte. No, no, que pare, que pare. Ya, ya, pare. Lo hice bien. Después me entero. Macía manda a llamar a mi mamá y papá. Que por supuesto no habían ido. Yo fui con mi profesora. Yo le digo, imagínate tú, un niño de 11 años que le digan, ven con tu mamá y tu papá. Y le digo yo, ¿qué pasó? Yo a usted no le faltaba el respeto. ¿Qué yo hice? Ay, qué gracioso. Qué ingenuidad. No, 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 no. Yo... Y yo, oye, mami, van para allá mis padres. De esto me entero después por cuentos de mi mamá y mi papá. Que Macía le preguntan. Ustedes son una familia funcional. Mi papá mira a Macía y le dice, usted me ve cara de no tener una familia funcional. Y Macía le dice, no, no, no se ponga bravo. No, no, no. Es que queremos... No hay ningún problema con su hijo. Problemas al culero en su familia. Le dice, y mi papá muy serio. Y le dice, que si usted ve que mi familia... Usted me ve bueno a su familia. Ya estaba entendido. Y a mi papá. Dice, no, no, le voy a explicar. El problema es que su hijo ayer hizo a... Dice, no, pero no te preocupes. Él es artista. ¡Es artista! No te preocupes, que cuando él quiere algo, él monta una película. Ay, Dios. Entonces Macía se dio cuenta que no era ningún problema. Que no había nada familiar. Que el niño estaba actuando. Es decir, que el niño estaba actuando. Claro. Y bueno. Y ya por ahí sí empezó todo aquel taller de... Me imagino. De meses. Ya se quedó un grupo reducido, donde por supuesto estaba Sabiel, Milín. Estaba Etiana Alfonso. Y bueno. No, es que era un piquete de verdad y los niños... Ya estaba... Ah, no se me puede olvidar. En ese grupo creo que estaba Miguelito Sosa. Mi querido Miguel Sosa. Sí, claro, porque Miguel trabajaba... El Miguel fue el script de los papaloteros. Igual que en hermanos, igual que en hermanos. Y fue un gran exitazo. O sea, de niño conociste el éxito. Porque eso fue un bombazo. Y eso mi papá un día me dijo. Ustedes se piensan que ustedes son Michael Jarlson, los Beatles. ¿Qué es esto? Porque era algo... Era algo tremendo. Era algo tremendo. Bueno, nosotros hicimos una obra de teatro de los papaloteros en el Carlos. Bueno, estamos hablando de 5.000, 6.000 personas. Donde se llenaba cada sábado y cada domingo, de julio a agosto. De aquel verano, se vendían unas cintas para los niños. Decían los papaloteros. Ay, qué bonito. Se agotaban totalmente. Y nos sacaban del Carlos Mar como si fuéramos estrellas mundiales. Eran estrellas de rock. Las personas nos esperaban afuera. No había distinción de edad. Para una firma, para un beso, para un abrazo. Para saludarlos. Para tocarte de anécdotas de que eres verdad, eres real, el script. Hay muchas. Qué bonito. Qué bonito tener un trabajo así, ¿no? Que se queda... No, porque han pasado... ¿Cuántos años han pasado? Bueno, yo tenía 11, cumplía 12 y sin pena ninguna. Hoy tengo 42 años. Han pasado 30 años. 30 años. Y todavía se habla de los papaloteros. Y mi gratitud es que aún se habla de los papaloteros. Qué bonito. Es tremendo. Mi generación y un poquito menos. Deberían volverlo a poner, ya que ponen tantas cosas. Lo han puesto a la fuerza, pero... A mí me encantaría que mi hijo Diego la viera, por ejemplo. Yo se lo enseñé a mi hijo. Yo tengo dos niños. Tienes dos niños bellos. Bellos. Tienes un matrimonio. ¿De cuántos años? Ya vamos, nos casamos en el 2012. Vamos para 10 años. Qué bonito. De matrimonio. Tengo mi esposa Belinda. Mi niño Abraham, que ya la vio. Que ya la vio. La busqué, conseguí los discos, ya la vio. La vio en dos días. Qué bonito que tu hijo te vea a ti de niño. O sea, un niño viendo a su papá niño. Si se volviera a repetir los papaloteros, yo le dije a Sabier que podrían coger a sus hijos y al mío y estamos haciendo la segunda parte del papalotero. Igualito. Qué bonito. Yo, ese Juanito Caimán es mi hija ahora. Qué lindo. Y bueno, mi niña. Y la niña, ¿cómo se llama? Brenda. Brenda, qué lindo. Mira, después de eso pasó el tiempo y entras a la ENA. Entra a la ENA en el año 94. Estudié a la actuación. A estudiar actuación con el profesor Guifreo Candevá. Ahí estuve, bueno, cuatro años en lo que es la escuela. Y ya en el año 99 me dan un personaje en la novela, Si Me Pudieras Querer, dirigida por Cheito. Creo que la co-directora era Noemí Cartagena. Y bueno, el paso de haber trabajado con Mario Balmacea. Ay, qué bonito. Como lo dicen los papaloteros con personas que yo te confieso, en aquel momento yo no tenía la idea ni la magnitud de con quién yo me estaba todo el día. Yo me doy cuenta con los años que yo estaba rodeado de grandes estrellas, porque Hacené Rodríguez, Litico Rodríguez, Natacha Díaz, Corina Mestre, Omar Valdés, Rolando Brito, Carlos Cruz. No, 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 no. Mira, yo me erizo. Porque eso fue para mí algo inolvidable. Llegué entonces la novela, Si Me Pudieras Querer, con Mario Balmacea, haciendo El Guapá. Tuve dos, tres escenas porque no tenía, no aparecía mucho en la novela, pero la disfruté muchísimo porque mi mamá fue Susana Pé. Qué maravilloso, es que tú has tenido tremenda suerte, ¿no? de tener que contar con actores al lado, maravillosos. Ahí, bueno, con Jojito Martínez, Jacqueline Arenal. Qué rico, qué maravilla. En fin. Y pasó el tiempo, y pasó un águila por el mar, y ahora... Me gradué de Elisa. Estuviste en el... No, me gradué de Elisa. Ay, me parece que no había llegado hasta la era. No, no, no. Hice mis pruebas para Elisa, y me gradué de Elisa. Otro lujazo más, como tener un profesor como Carlos Celdrán. Veníamos hablando de Carlos Celdrán, que... Que veníamos... De un talento enorme y un ser humano adorable, adorable de Carlos Celdrán. Otra persona con una capacidad para dirigir a actores, envidiable. Ese es un pendiente que yo tengo, yo tengo un pendiente ahí que se llama Carlos Celdrán. Eso es un don. Celdrán tiene el don de dirigir a actores. Yo digo que él dirige hasta las piedras. Qué bien, qué bien. En todos los actores que trabajan con Carlos Celdrán. Y ahí, bueno, ahí estuve mis años de Elisa, con todos mis compañeros, y fue una experiencia maravillosa. Y pasó otro tiempo más. Y pasó otro tiempo más. Y llevo 15 años de animador del Acuario Nacional de Cuba. Miren esta belleza que me está contando Ariadnito. Cuéntanos. Bueno. Llego al Acuario buscando, como decir, otros horizontes. Probando suerte, probando a ver otros caminos. No obstante a eso, sigo haciendo televisión. Después hablaremos de eso. Mi trabajo en el Acuario a lo largo de estos 15 años ha sido un trabajo muy interesante. El trabajo de animación es un trabajo muy serio. Que incluso es trabajar con animales. Es complicado. Con animales. Es complicado porque... Niños y adultos también. Efectivamente. Porque las personas que ya se han acostumbrado a verme en el Acuario, porque a mí me conocen por dos cosas. Los papaloteros o el animador del Acuario. ¿Son tus dos sellos? Sí, si me dos sellos es... Te conozco. ¿Viste los papaloteros? No, porque... Bueno, el Acuario... Ay, sí, el Acuario. Sí, allá yo vi a mi niña. La montaste en el bote. Toco a los delfines. Bueno, en fin. Por ahí hay otras aléctotas también. Jean-Michel, María Carla. Que en esa huerta... Jugamos hasta el fútbol en la casa. Ay, mira. Mira, Ariadita me fue a buscar a la casa. Porque tuve un problemita con el transporte. Pequeño. Tuve un pequeño problemita con el carro mío. Y yo digo, caballero, hace tantos años que no vengo a casa de tu mamá. Y entró y... Y entró y digo... Coralita. Mira, aquí Jean-Michel y María Carla jugamos al fútbol. Porque María Carla juega al fútbol. Y se pone brava. Cuando le meten gol. Brava. Ella no se pone brava. Está loco. Ella tiene tremendo buen carácter. Y le discutía a Jean-Michel. No es gol. Fue falta. Perder nunca, tata. Eso nunca. Óyeme. Y entonces... El Acuario... Ah, que te decía. Las personas me dicen, no, no te cansas de hacer lo mismo. Y le digo, es que no es lo mismo. Los shows parece que son lo mismo, pero no es lo mismo. En todos los espectáculos, tanto del fin o de los marinos, siempre pasa algo diferente. Claro. Mi tarea, como animador, mis compañeros, los entrenadores, es que el público, eso, ni lo note. Ya cuando hablo con amigos que van y le dije, ah, pero no pasó esto, y dice, ¿qué tal? No me di cuenta. No me di cuenta. Es como las obras de teatro. Pero el del fin, ¿no te diste cuenta que el del fin, ni sé? ¿Por qué? Porque no hizo esto, pero al momento cambiamos para otra cosa, porque además, ya después de tantos años, los entrenadores que están del lado, o sea, es una cosa que... Claro, ya... Es un lenguaje corporal. Y inmediatamente, pues pasamos... Son un equipo, son un equipo que estén ahí todos los días. Yo digo, mira, para mí eso es una obra de teatro. Hacer un espectáculo es una obra de teatro, y con los lobos marinos, ni decirte, ahí hemos hecho espectáculo de piratas, donde... Pero es un trabajo que, además, siempre tienes que estar a la viva. Demanda mucho de tu atención. Demanda mucho de tu atención, no puedes estar, no puedes pensar en otra cosa. Tienes que pensar en lo que estás haciendo. Lleva mucha concentración. Te venía explicando que es un trabajo para todo tipo de público, como decía, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores... Sí, para todos. Y me ha encantado la cosa. Que si volvieran a hacer, volvería a hacer ese trabajo. Porque es fascinante, espectacular, todos los días te pone a prueba. Llevamos un año, bueno, que hemos tenido aperturas intermitentes. Pero yo espero que ya más temprano que tarde, volveramos a retomar la vida. No estoy diciendo, avísenme porque voy a llevar a mi hijo Diego a las funciones. Por supuesto. Han pasado a muchos amigos. Ahí yo encuentro personas que hace años no he ido. Y nos volvemos a reencontrar. Personas que estuvieron conmigo en Laena, otros en Elisa, actores, en fin. Qué rico. Pues mira, y si tienes algo de trabajo en la televisión o algo así, ¿lo puedes coger? Bueno, casi siempre hago cosas cortas. Yo en el acuario, estando en el acuario, hice las aventuras Los Tres Villalobos. Ahí sí tuve que irme del acuario. Porque fue un año. Un año. Bueno, qué bien que te guardaron tu espacio en el acuario. Sí, fue una coincidencia, fue una coincidencia, pero cuando retorno, pues esa plaza estaba un poco que entrecubierta, no cubierta y en fin. Lo que está para uno, los días. Pude volver a entrar, el animador que estaba, afortunadamente, obtuvo otro trabajo y yo pues... Y ella, ahí volviste a canchar. Volví o no. Y como no tenía edad, así como ya yo sabía, pues fue entrar y seguir el trabajo. Entonces, quedado más bien tras las huellas, cosas cortas, dos días, tres días. Siempre trato que si algún director me hable de trabajo, siempre trato de pedirle por favor, respetar mi trabajo en el acuario. Porque este me encanta. Claro, qué bonito, que lindo volverte a ver después de tantos años. Qué lindo que todos ustedes sepan de la vida de Ariel, de uno de los papaloteros. Vas a ser el papalotero eternamente. O sea, vas a tener 80 años y vas a ser un papalotero. Te voy a decir, te voy a decir, no sé, no sé el tiempo que tendrá. Eh, lleva a mi esposa, a mi hijo al médico. Venía un, ante la pandemia, tenía un ligero catarro. Llega a la consulta. Cuando abre la puerta, la doctora lo mira así, sin conocerlo y sin nada. Le dijo, permiso mamá. Ese, es el hijo del papalotero. Ay, no te lo puedo creer. Dice mi esposa. ¿Sí? ¿Sí? Mi esposo es. Ese, es Juanito Caimán. Ay, mi madre, qué bonito. Que te estaba hablando. No, no. Bueno, hoy por hoy, esa doctora, somos muy amigos. Porque eso fue cuando Abraham era, tenía creo que cuatro años, o cinco años. Y, bueno, porque tiene ocho. No, esa es la madre de las anécdotas. O sea, qué cosas tan bonitas. Bueno, y por ahí, empecé una amistad con esa doctora, a la cual hoy por hoy somos muy buenos amigos, pero fue así. Fue así. Ese, ella estaba tan segura. Ay, qué lindo. La doctora Ayudaysi tan segura, a la cual le, si del programa le mando un beso. Es el hijo del papalotero. Y que, y, hasta yo me erizo. Increíble, qué bonito. Hasta yo me erizo. Qué bonito, chicos. Esto ha sido todo. Bueno, saludos, saludos a Ayuday, que allá tenemos a María Carla, a Jan. Saludos, Mari, María Carla, Jan Michelle, Dianely. Dianely. Te mando un beso. Tuve la posibilidad de trabajar contigo. Me puse muy nervioso, no sé si te acordarás. Yo tenía que besar a Dianely, yo tenía 19 años, tenía que besarla, y yo no sabía cómo lo iba a hacer. Me ponía colorado. Humberto me decía, tú la coges, tú la amarras aquí. Y yo decía, yo no puedo hacerle eso. Yo no puedo hacerle eso. Cuando Dianely me dice, este es mi elbariño, yo le digo, ¿en serio? Hacemos, oye, ¿en serio? Yo dije, esto es una máquina. Hoy con Arielito, todo un lujazo. Y para los que están conectados y los que se conectarán, tienen que ver esta entrevista desde la Casa de Maca. ¡Mua!